¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas y chicos? Hoy volvemos con un vídeo un tanto diferente y un formato fuera de lo común en este canal. A continuación os traigo un top 10 con lo que yo creo son los 10 mejores rugidos y sonidos de las diferentes criaturas, monstruos y dinosaurios a lo largo de los años en la historia del cine. Así que sin más que decir, compartid este vídeo si os gustó y decidme por comentarios si os gustaría más contenido así o parecido. Así que sin más que decir, ponedos unos buenos cascos, que allá vamos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.